Y día importante este jueves en el juicio del caso Gürtel que sienta en el banquillo a 37 acusados de una red corrupta que supuestamente involucra al Partido Popular. El presunto líder de la trama, Francisco Correa, ha confesado que cobraba mordidas por las adjudicaciones y que entregaba a Pedro Sánchez parte de ese dinero al PP. Se ha reconocido que conseguía adjudicaciones de contratos públicos para empresarios amigos suyos y que por eso él cobraba una parte y el resto se lo daba a Luis Bárcenas para el Partido Popular. También ha dicho que hacía regalos a cargos públicos, por ejemplo a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo y entonces marido de la exministra Anamato ha dicho que le regaló un coche, viajes, pero que él no tenía conciencia de que estaba cometiendo un delito porque según ha contado eso es una práctica habitual en el sector privado. Parece que la estrategia de Correa en este juicio pasa por reconocer algunos de los delitos para intentar rebajar su pena de 125 años de prisión. El principal acusado en el caso Gürtel ha admitido los hechos por los que está sentado en el banquillo, pero también ha querido matizar algunos puntos del escrito de la Fiscalía. Francisco Correa ha dicho que nunca creó sus empresas para delinquir y ha asegurado que excepto Ricardo Galeote, todos los cargos públicos que aparecen en el escrito recibieron regalos. Una práctica habitual, dice, en el mundo empresarial. Pues miren ustedes, es que yo estoy cansado de hacer regalos a las grandes empresas que me dan mucho negocio, pero como no voy a hacer regalo a un señor que me está dando un volumen de negocio importante, es que eso es práctica habitual. Correa ha admitido que gracias a sus contactos en el Partido Popular facilitaba la adjudicación de contratos a empresarios amigos suyos. Si era posible, ese candidato, que era Alfonso García Pozuelo, porque daba unas buenas licitaciones y era un buen profesional, y si teníamos éxito, pues él daba una comisión. Yo me quedaba con una parte y la otra parte se la daba Luis Bárcenas. El acusado ha dicho que este procedimiento funciona en todos los partidos políticos y que en España hay muchos más Francisco Correa. En su declaración ha asegurado que el único que entregaba dinero a los políticos era él, quedaba con ellos y les entregaba pequeñas cantidades metidas en sobres.